Música Hola amigos trabeleros, bienvenidos a un nuevo video recuerden que este día son las votaciones en El Salvador para elegir nuestros alcaldes y diputados y trabeleano no se quería quedar atrás y llevar las imágenes hasta su casa así que vamos a ir a algunos centros escolares de aquí del área de Apopa para mostrarles como la gente está llegando a estos lugares a ejercer su sufragio así que síganos ya nos encontramos en la gasolinera Puma de Apopa desde aquí vamos a empezar el recorrido para ver los diferentes centros escolares donde se va a ejercer el sufragio, así que vámonos lo que nos importa en este video es que ustedes vean los diferentes centros escolares como se está llevando a cabo para votar recordemos que venimos de una pandemia y lo que queremos evitar más que todo es las aglomeraciones así que aquí están estas imágenes para ustedes que no pudieron venir a votar a El Salvador vean como está la situación aquí estamos en el centro escolar Bahamín Blum en este lugar no se encuentran colas para pasar a votar aquí estamos en el centro escolar up y aquí estamos en el centro escolar ahora estamos en el centro escolar hablan sobre nada aunque suceden más largútios como me van te preocupen y aquí estamos en el centro escolar no se encuentran cobre no se encuentran los veryelen los hablajes ya hemos abierto pero no a las atent lashes Estamos llegando al centro escolar Vicente Acosta Siempre de Apopa Y en este lado, del lado derecho Podemos ver que ahí vienen las colas Para las personas que van a votar Estas son en horas de la mañana Hay fuerte tráfico, por lo mismo Si las personas están viniendo a votar Hay un fuerte tráfico Vamos a ver si podemos pasar para acá Para hacer algunas tomas Se ve bastante afluencia de personas En estos centros escolares de Apopa Y me imagino también pues que la gente ha tomado la decisión De venir a votar temprano Porque en las tardes no se quieren topar con inconvenientes Que ya van a cerrar el centro escolar Y no nos dejan de entrar Así que la gente bien temprano Ha venido a ejercer su sufragio Y esperamos que ustedes también No dejemos todo a última hora Para no vernos en algún lío Así que los invitamos que vengan tempranito Antes que cierren los centros escolares En estos momentos nos trasladamos Hacia el Instituto Nacional de Apopa y Coa Aquí a mi derecha tenemos la famosa tienda Gladys Y a la izquierda el Tabernáculo Bautista Y nos encontramos la icónica y monumental Moradita Para los que ya conocen esa casa Pero lo que estamos viendo Que en el Instituto Nacional de Apopa Quizás no hay No es centro de votación Por esta vez Porque está pero solo en este lugar No es centro de votación Este día El Instituto Nacional de Apopa INA Y seguimos recorriendo diferentes partes de Apopa En estos momentos Vamos pasando por el centro escolar Ángela de Romero Que pertenece a la colonia Ciudad Obrera Y siempre en Apopa Seguimos siempre en Apopa Y no queríamos dejar de lado Algunas escuelas de Popotlán Y en ese momento Venimos llegando A la escuela conocida Como Popotlán 1 Y luego De aquí Nos trasladamos A la escuela de Valle Verde Para ver Cómo está la situación A la hora de votar A la escuela de Valle Verde Aquí está más apagado El ambiente Hay pocas personas Pero vamos a ver ahí Cómo están las colas Están pequeñas las colas Ahorita aquí en Valle Verde Llegando al centro escolar Renato Noyola En Popotlán Y podemos observar Que hay una gran diferencia Con Valle Verde Hay unas grandes colas Aquí en el centro escolar Renato Noyola La gente está en el sol Pero están cumpliendo Con su deber de votar Así que ese es el sacrificio Y para finalizar Nos trasladamos Hacia el centro escolar Del Cantón Praderas 3 Y como un buen salvadoreño No pueden faltar Las icónicas ventas Allá al fondo Podemos observar Que hay varias ventas De producto Para que usted pueda degustar Algún platillo típico También en los centros En los centros de votaciones Las personas aprovechan este día Para vender su producto Y también vender comida Que recordemos Que hay mucha gente Que anda por acá Que no ha desayunado Y aprovecha A poder degustar Un platillo típico Y en esta ocasión Aquí tenemos A mi prima Que está Trabajando Aquí con mi otra prima Karen Allá está mi prima Karen Y aquí está Mi prima Kenia Así que las hemos grabado Aquí de imprevisto Porque si no Me iban a decir Que no Que no Que no Y todavía no quiere Pero aquí están Todavía trabajando Aquí también está Carmencita Ayudándoles Y están haciendo Una rica papa frita ¿Cómo estamos prima? La rija aquí ocupada Algo atareado ¿Cómo tiene la papa? A tres horas Como podemos escuchar Las papas están a tres horas ¿Y cómo ha estado la venta? Ha estado movida Estos días se aprovecha Ya que anda Una gran cantidad De personas En estos lugares Y también Darles las gracias A mi cuñado Que él es el que ha andado Grabando Porque hemos andado En la moto ¿Está fuerte el sol? ¿Está fuerte el sol? Sí Por eso nos estamos Refrescando Con un agua Ahí viene otro primo Ahorita Ahí viene el primazo Que me da unos 10 dólares Dice Se los está buscando Ahorita Ah pues no Era el dubi Para botar La regamos ahí ¿Cómo estamos? Todo bien Bueno y nosotros Terminamos aquí Nuestro recorrido En este cantón Verdad Que es Subiricción De Ciudad Delgado En el centro escolar Praderas 3 Aquí es donde yo nací Ya no vivo acá Pero aquí andamos Llevándole una toma A todas aquellas personas Pueden ver Cómo está aquí El cantón Y Un saludo Para todas aquellas personas Que vivieron En este cantón Praderas Y están en diferentes Partes del mundo Así que nosotros Terminamos aquí Nuestro recorrido Y los dejamos Con estas imágenes Y les quiero mostrar También que esta cuadra De la escuela Ya la habían pavimentado Y el día de ayer Terminaron de pavimentar Otras cuadras Más arriba Y para las personas Que han vivido aquí Verdad Están en otras partes Del mundo Y puedan ver Cómo está allá la calle No está pavimentada Completamente Solo son unas cuadras Pero ya es un buen avance ¡Suscríbete al canal!